Para las comunidades en Araracuara, Caquetá, zona desde donde salieron los niños indígenas que estuvieron 40 días perdidos en la selva, entrar o salir de su región es una misión compleja y muchas veces peligrosa. El viaje por río tiene sus riesgos, pero por aire, para muchos, es una completa odisea que puede comprometer hasta la vida. Esta es la pista por la que despegó el avión tipo Cessna el pasado lunes primero de mayo. En él viajaban a San José del Guaviare, Leslie, Soleini Tean y Cristín, los cuatro pequeños indígenas que preocuparon al mundo. También iba su mamá, un líder indígena y el piloto. Esta, una pista de tierra, es la única salida aérea que tiene Araracuara, en Caquetá. Está al borde de un alcantilado y como es evidente y reclama la comunidad, no tiene luz ni señalización, pero sí bastantes grietas y decenas de baches. El vuelo con los siete ocupantes a bordo despegó del abandonado aeropuerto a las seis y cuarenta y dos de la mañana de ese lunes. Tan solo treinta y cinco minutos después, el piloto reportó la primera emergencia. Transcurrida una hora y un minuto del despegue, se registró la segunda. Mayday, 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 veintiocho cero tres, veintiocho cero tres, el motor me volvió a fallar. Cinco minutos después ocurrió el accidente, allí los tres adultos perdieron la vida y los cuatro pequeños quedaron a la deriva en la selva del Yarí, dice la familia y la gente allá en Araracuara que dicha tragedia estaba anunciada. Tenemos un abandono total, mire, la pista está totalmente deshecha, o sea, no, por eso es que por esa satena ya no aterriza. Sostienen que ante las precarias condiciones de la pista, las aerolíneas no tienen interés en su territorio y que realmente no hay controles de seguridad y buen estado para las aeronaves, ni garantías de ningún tipo para los pasajeros. No son seguros tampoco porque, ya usted como de Araracuara sale, no le dan un tiquete, no le dan, o sea, no le garantizan nada. La familia Mucutui y los más de 300 habitantes de Araracuara advierten que salir de su territorio es arriesgar la vida y que no tienen opción o salen por aire en una pista destruida y abandonada o por el río en un travesía tan larga como peligrosa. Pegando duro ahí. Voy a meterle la cabeza a lo de nunca uno. Esta es la otra salida, el Cañón de Angosturas. A pesar de los riesgos, termina siendo la mejor opción para salir de su territorio, pues un pasaje en avión cuesta entre 800 y 900 mil pesos y por río son 300 mil hasta el sector de la Atagua. Eso es muy triste para nosotros los indígenas que estamos allá, pues también somos colombianos y tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano de Colombia, pero nos está ahora nos sentimos vulnerable, como abandonado casi del Estado. Ante estas denuncias, la aeronáutica civil asegura que la pista del aeropuerto de Araracuara está en la lista de priorizadas para intervención del gobierno nacional. Mientras tanto, el temor de las comunidades indígenas del Caquetá y Amazonas es que se vuelva a repetir la historia.